Estamos reclamando justicia por estos menores que cruelmente acuchillaron y maltrataron a animales indefensos. La ley en vigencia parece haber quedado obsoleta. Los proteccionistas piden penas más duras. Pensamos que las leyes tienen que ser más fuertes, hay que ser más severo. La ley 14.346 tiene que amparar más severamente. No hay que pasar de largo, hay que denunciar. Es la manera de poder abrir otro camino en esta sociedad. Gabriela denunció el maltrato de unos cachorros. El fiscal habría dejado conocer su nombre a los agresores. Hoy tiene custodia policial. Lo que más quiero es castigo. A pesar que son menores, pero necesito que le den castigo. Porque para los gobernantes son adultos para votar, pero no para las leyes. Entonces por eso pido justicia. ¿Por qué cree que pasan estas cosas? Porque hay gente que ya viene mal, ya viene mal, enferma. Y yo creo que tendrían que hacerle un tratamiento psiquiátrico también porque ya son varios animales que lo hacen. O sea, estas personas lo hacen con varios animales. Y yo creo que ya tienen que llevar un tratamiento psiquiátrico porque son una amenaza para la sociedad. O sea, así como ahora lo hicieron con animalitos, lo pueden hacer con personas o con niños. De hecho, que fuiste amenazada. Sí, fui amenazada por ellos. Fui amenazada y por eso me pusieron custodia policial. Que le doy gracias, bueno, a la policía que estoy con eso. Estoy con custodia. Si son menores, ¿qué dicen sus padres? Están al tanto y no les interesa nada. Es como que apañan esto. Y yo creo que al contrario, si tenés un hijo enfermo o algo, tendrías que llevarlo a curar, a hacerle un tratamiento y no fomentarle lo que hacen.